muy buenas mi gente de top solución gracias por llegar a tu canal en el día de hoy te muestro una foreskate 2015 resulta que hoy al salir a cumplir con unos compromisos laborales al encender la guagua te muestro me presenta en la pantalla el siguiente aviso observa acá el siguiente se necesita cambiar de aceite correcto ok como puedes ver me ha presentado la primera alarma de cambio de aceite entonces te voy a mostrar cómo vamos a realizar este proceso muy bien entonces rápidamente busque el manual de esta foreskate como puedes ver acá acá tengo la página seleccionada fíjate la página 269 entonces en la página 269 busque la especificación para este vehículo de 1.6 litros eco booster me dice que coge una capacidad de 4.3 litros eso es incluyendo el filtro entonces utiliza un aceite sae 5 w 20 full de la marca motocraft motocraft perdón muy bien es un aceite sintético a cada otra especificaciones para otro modelo este aceite tuvo un costo promedio de 4.90 dólares cada cuarto entonces aquí estaba la facturita que la dejé ahí fui y compré el aceite lo compré 5 w 30 por el país donde vivo aceite sintético la marca que me recomienda motocraft como puedes ver 5 cuartos en total y te voy a enseñar cómo hacer el cambio también compré un filtro el 6 171 aquí ves que es nuevo y está sellado entonces te voy a enseñar cómo vamos a hacer el cambio ok mi gente entonces aquí ya tengo mis 5 cuartos de aceite aquí tenemos el tapón quito mi tapón lo voy a colocar acá aquí tengo mi filtro entonces te voy a hacer una imagen de acercamiento fíjate en esta posición por acá se encuentra el filtro ubicado debajo de esa manguera necesitamos una llave para quitarlo para poder previamente utilice acá esta llave previamente utilice esta llave que está acá que ve que tiene forma de estrella o estría la utilice para quitar un cubre polvo que utiliza necesita un cubo para quitar el tornillo de drenaje de aceite y una llave por supuesto para aflojar el filtro muy bien amigos mira nos encontramos en la parte inferior de nuestro vehículo o selva quite acá como te decía con los tornillos aquí están quite el cubre polvo de acá abajo vamos a buscar una toma colocó un cartón para acostarme mira el filtro donde se encuentra en esta posición y el tapón del drenaje se encuentra del lado izquierdo de la llanta vamos mirarlo acá perdón queda en el mismo centro mira el tapón acá queda en el mismo centro del motor mirarlo acá una vista entonces voy a aflojarlo con la llave para sacar el aceite y dejar que él escurra bien ok entonces acá tomé el cubo lo coloque fíjate y ya solamente voy a aflojar acá ya lo aflojé previamente porque estoy con una sola mano grabando entonces ahora voy lo terminaré de aflojar ahora y colocaré un envase para que el aceite depositar el aceite aquí y luego ese aceite entregarlo a medio ambiente para que yo lo desecho ok utilizaré este galón el cual voy a abrir acá en este punto con un cúter para colocarlo debajo y que el aceite te caiga en este punto y luego pasarlo a un galón y sellarlo con sus tapas ok coloque el galón y estamos aflojando ya ya el tornillo está aflojo voy a limpiar un poquito aquí vamos a terminar de sacar el tornillo entonces al principio mandará un flujito grande de aceite debe de tener cuidado mi gente entonces fíjate desmonte el filtro y aquí tengo el filtro que voy a instalar nuevo por experiencia suelo verificar la roscas y la caída del nuevo elemento que compré para evitar desecharlo y como vive en una zona apaltada no corre el riesgo debo tirarlo a la basura inmediatamente porque si este no me cae tendría que ir urgentemente de nuevo a comparar otro pero como el cae pero muchas veces se equivocan o podría venir un error que no sea el adecuado entonces ya observo el filtro en las condiciones que estaba y voy a proceder a instalar nuevo este filtro nuevo muy bien ahí está la base un trapito limpiamos el aceite derramado que cae del filtro por la posición en que éste queda fíjate entonces eso se limpia con un trapo y se instala el filtro voy a montar el filtro y a limpiarlo y te muestro más tarde ok entonces realicé el cambio de filtro filtro nuevo ya lo tenemos instalado aquí limpio un poco con como te decía anteriormente con una lanilla para quitar el aceite voy a proceder a montar de nuevo acá su tornillo en la parte de drenaje como ven lo dejé que cruz que se escurra bien el aceite por goteo lo dejé un tiempecito prudente coloco acá mi tornillo nuevamente vamos a buscar un poquito de papel que tengo acá para limpiar la salida y vamos a terminar de llevarlo con la mano una llave 13 ahora voy a utilizar para llevarlo ok y son aproximadamente 12 libras por pie cuadrado que necesitamos aquí de torque pero yo al final cuando vuelva y cargue de aceite voy a verificar acá en el filtro y acá a ver si no tenemos algún liqueo ok ahí está bien señores ahí está el galón que te presento y más abajo otro envase que utilicé para dejarlo un poco y poder trabajar libremente ahora vamos a cargarlo de aceite y retirar estos envases muy bien mi gente de TopSolucion pues bien fíjate suelo sacar la varilla y limpiarla ok limpio mi varilla fíjate no la voy a poner todavía para evitar que cuando el aceite vaya bajando me vaya dejando la marca entonces yo coloco mi varilla en un punto una recomendación importante cuando compre tu aceite válida que esté bien sellado ve como rompió tu sello entonces improvisando de una botella plástica hace un embudo y vamos a comenzar a cargar recuerda que las instrucciones decían que este vehículo utiliza aproximadamente 4.5 litros de aceite 5W20 o W30 sintético de la marca Motocraft y y y y y y voy a introducir la varilla para hacer un primer chequeo recuerda que son 4.5 ok efectivamente cuando yo enciende el vehículo con eso fíjate que tiene cuatro cuartos y se pasa un poquito ya de la marca que él coloca acá es decir se pasa ya está supuestamente en el máximo pero que resulta que el filtro recuerda que está vacío al momento de yo encender el vehículo le va a hacer falta ese medio cuarto de aceite entonces voy a completarlo y ya con eso procedemos encender el vehículo y ya tendríamos nuestro cambio de aceite entonces vamos a echar el medio cuarto por aquí nos indica vamos a echarlo a estar si una pequeña marquita aquí le falta un poco ok y ahí tiene el aceite requerido por el fabricante 4.5 siempre que sobra un poquito se lo vamos a guardar nos sirve para un futuro mantenimiento cuando realicemos un nuevo cambio entonces ya con este completamos y podemos comprar solamente cuatro cuartos vamos a colocar su tapón nuevamente el tapón te indica también el aceite que necesita y su api entonces vamos a introducir la varilla para validar y fíjate que ha subido entonces ahora cuando yo encienda de seguro que ya va a marcar bien entonces voy a encender este vehículo un minuto para validar la medida de su aceite muy bien mi gente entonces acá no encontramos en el vehículo lo voy a encender por un lazo de 30 segundos fíjate como apagó ya la luz de lubricación me va a marcar nuevamente el error pero tengo que hacer ahora un reset de la computadora para que me quite ese cambio de aceite que me muestra ahí eso en un próximo vídeo yo te voy a enseñar cómo se realiza si este ha sido todo por hoy amigos espero que con este vídeo tú también puedes realizar tu mantenimiento de tu agua preventiva gracias amigos de youtube llegamos al final de tu contenido te mostré hoy cómo realizar un cambio de aceite a una forest case 2015 espero que con las instrucciones prestadas puedas rehacerlos recuerda que una llave de filtro una llave número 13 para aflojar el tornillo de drenaje aceite sintético el que recomienda el fabricante SAE 5W 20 o 30 acá está acá está 4.5 litros de aceite toma este motor de 1.6 litros así que nos vemos en una nueva entrega gracias amigos de youtube y nos vemos pronto bye